Así como en Nuevo Colón, Boyacá se encuentra el negocio de los caballos, acá en Garagoa, Boyacá, encontramos el negocio de los cerdos. Se encuentra el negocio así como se realizaba en la mayoría de pueblos de Cundinamarca hace muchos años. Un negocio donde muchas personas llevan los cerdos caminando, los amarran con lacito y una vez se van vendiendo, se van subiendo a los carros que los compran. Ya sea para levantarlos o para venderlos tal vez en otro municipio. Un negocio muy temprano, antes de que inicie la feria ganadera se hace el negocio de los cerdos. ¿Cómo es el negocio de los cerdos? Pues uno al ojo, pedían por algunos 250 mil y por otros 350 mil. O dos al kilo. Un cerdito de estos puede valer 16 mil pesos el kilo. Acá valoro el trabajo de esta niña que está muy atenta. Ella está por detrás, por todo lado, por eso casi no la pude capturar en la cámara. Muy juiciosa, ayudando a atajar los cerdos. ¿La ven allá? Miren, siempre está adelante como direccionando la cerdita con los cerdos. Un saludo para ella. Qué bueno que personas así sigan trabajando el campo sin miedo a untarse, a darle duro, a sacar las cosas adelante. Mientras tanto, los cerdos, pues son cerditos, ¿cierto? Y les gusta correr por un lado y otro y se pierden de la mamá. Y ya están grandes. Ya estos tienen más de 50 días. Buena raza. Vemos ahí las manchas del cerdo pietran. Pues no es la pureza, pero esas manchas indican de que hay un doble jamón ahí, mire, en esas piernas. Por eso su valor. Y los compradores atentos a comprarlos, a negociar. Ahora, el cerdo gordito que vimos por ahí, el kilo está a 8.000. No sé si me olvidé decirles. Una vez se negocian, se pasan a la báscula y se pesan ahí en la báscula. Acá, pues, fue la protagonista por llegar con todos sus lechones. Y ahí iban para la báscula. Y ahí dice cuánto pesan los animales y se valoran y se paga el dinero. Acá en Garagoa, Boyacá, el negocio de los cerdos, muy temprano. Pero parece que en esta región, en sus municipios, sigue el negocio de los cerdos normal. En otro municipio se ha acabado. Lástima. Pero acá sigue el negocio. Y se venden. Y una vez se venden, pues, se pasan por el peso. Se tienen acá un momento. Y nuevamente se llevan a los carros transportadores. Ahí sí no pregunté si los llevan para Bogotá o para otros municipios. Pero ahí estaban los carritos y algunos ya acomodados en el segundo piso. Ya los cerditos van pesados. Ya es más fácil el negocio saber cuánto vale. Esto sucede dónde? En Garagoa, Boyacá. El negocio de los cerdos. No se les olvide que visitamos Garagoa y vimos este interesante negocio. Muy contento, pero quiero resaltar la labor de aquel señor que venía con esta muchacha. Que le pregunté que cómo la colocaba. Digo, pues, es una randataria, pero colóquela ahí que es una nieta. Entonces, ahí va a estar la nieta y el abuelo. En este lado vamos a dejar con su premiación. Miren, se llevaron su premiación para su casa, que fue un bulto de concentrado por participar en la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!